10 niños antes de iniciar el comedor se desmayaban todos los días. Desde que implementamos el programa, gracias a Dios ya no sucede. Amigos de Beneprés, nos vinimos al Calvario Alto, aquí en el municipio de Latillo, donde hay un comedor que sirve para 84 niños de la comunidad, que en medio de la situación que vive el país, pues son asistidos por diversos líderes sociales. Este proyecto nace a finales del año pasado. Yo estaba terminando ya mi etapa como dirigente estudiantil de la Universidad Metropolitana y estaba pensando junto a mi equipo cuál era el siguiente paso. Venimos a esta casa que están viendo acá, donde vive la familia Cisneros, que la conozco desde el 2014, y les planteo el proyecto, les cuento que esto es un modelo de corresponsabilidad, en el sentido de que yo no voy a llegar con las comidas preparadas, sino que tiene que haber una parte de la comunidad que se organice. O sea, nosotros traemos el menú, que lo diseñamos con una nutricionista, y le damos los ingredientes y le decimos el menú a la semana, ellos se encargan de cocinarla, servirla, y los niños tienen que traer sus platos, su vaso y sus cubiertos, porque es algo que está generando disciplina y responsabilidad. Lo que distingue nuestro comedor de otros comedores que existen, es que nosotros damos cena y no almuerzo. Y la razón de esto es que cuando hicimos el diagnóstico, el censo, las madres nos decían que si hacíamos almuerzo, muchos niños iban a optar, elegir al almuerzo que ir al colegio. Y uno de los componentes, uno de los requisitos, de que cada niño beneficiario del proyecto, es que tiene que estar escrito en el colegio. Quizás a mi generación nos toque la reconstrucción, pero el futuro de un país está en la generación de relevo. Como mencionabas que los servicios fallan, ¿cómo hacen las madres? Bueno, yo creo que ellas son las heroínas. O sea, yo creo que al fin del día ellas son las encargadas de que esto siga avanzando. Cuando no hay agua, nos ponemos de acuerdo, buscamos botellones y seguimos cocinando. Cuando se va la luz, con vela. O sea, realmente buscamos adaptarnos a la situación y no frustrarnos. Y yo creo que al fin del día ellas, en vez de enfocarse en los obstáculos, se enfocan en cómo sobrepasarlos. ¿Qué le dicen los niños cuando tienen su seda garantizada? ¿Antes la tenían, no la tenían? ¿Cuál era la situación? Mira, ellas todos los días nos preguntan. ¿Ay, qué vas a dar hoy? ¿Cuál es el menú de hoy? Y antes de decir, ya dicen gracias, antes no, ¿no? Antes llegaban como Paco, como triste. Ya no, ya yo para ellos eso es... Las cinco para ellos no es igual. Lilian, quería conversar contigo a propósito de los alimentos que estás trayendo el día de hoy. Tú eres madre, ¿qué se siente saber que hoy van a seguir comiendo estos niños? Emocionada, imagínate, como si fueran mis niñitos. O sea, cuando uno es mamá, es lo que tú dices, uno está pendiente de que coman, que coman completo, que coman sus tres comidas al día, que cuando no se consigue algún ingrediente, uno busca resolver. Eso es lo que están haciendo las mamás de latillo aquí, en el Calvario. Entre ellas se ayudan y nosotros lo que estamos haciendo es traer la donación de la comida. Porque es muy caro, por la crisis que hay, por la hiperinflación que hay, y porque a veces ni se consigue lo que ellas necesitan. Nosotros estamos en contra del control social. Estamos en contra de dar comida a alguien para que esa persona te haga un favor o esté contigo para algo. No, 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 no. Aquí nosotros creemos en la libertad. Si bien estamos en el latillo, sabemos entonces, y lo mencionabas tú cuando estábamos abajo en el comedor, por favor, hablabas de, bueno, la persecución que existiría por parte de entes gubernamentales a ustedes que están trayendo estos insumos para acá. ¿No les da miedo venir a las comunidades? Claro que hay miedo, pero el coraje y las ganas de ayudar es más grande. ¿De dónde sacan los alimentos que hoy están recibiendo estas personas? Son donaciones de venezolanos que viven dentro del país, pero también muchos venezolanos que ya se han ido por la situación y quieren seguir ayudando. ¿Qué le dice entonces a esas personas que le dicen si tú no haces esto no te entregamos la caja CLAP, que es la denuncia que se ha venido haciendo? Que entiendan que nosotros luchamos por nuestros derechos humanos. El derecho a la vida es el primero. El derecho a la comida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho al libre tránsito. Son nuestros derechos. El Estado debe garantizar los derechos de los ciudadanos y nuestra lucha es esa. En el día, cuando uno se va a morir, no mide la vida en función de cuántos carros tuvo, ni cuántas casas, ni cuánto dinero queda en la cuenta de banco, sino en cuántas vías cambiamos.